Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues hoy es domingo y vamos a tratar de hacerte llegar los mensajes que tengan los ángeles para ti el día de hoy. En esta ocasión he separado las lecturas por elemento y esta lectura va a ser para los signos de tierra. En esta ocasión te voy a sacar tres cartas. Vamos a sacar una carta del ángel Tarot que nos va a hablar de cualquier ámbito de tu vida. El arcano que vamos a sacar puede ser mayor, puede ser menor y nos va a decir qué es lo que estamos viviendo, cómo se podría relacionar o cuál es la energía que tenemos disponible para este día y para toda esta semana. Te voy a sacar una carta del oráculo de los ángeles, del romance, que te va a hablar de tu situación emocional. Te va a dar algún consejo de la situación emocional que estás viviendo. Y por último, te voy a sacar un mensaje del oráculo, del mensaje de tus ángeles que va a ser una señal. Es algo que tú estás esperando, es algo que tú necesitas saber, es algo en lo que tú tienes que poner atención para poder tomar una decisión oportuna. Entonces, vamos a comenzar a barajar nuestras cartas. Vamos a sacar una carta para Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a ver qué carta sirve para cada uno de estos signos. Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Virgo y Capricornio. Mira, se está volteando esta carta y yo creo que este es un mensaje en general que lo vamos a leer al final. Y yo creo que aplica para los tres signos de tierra. A ver, vamos a ver. Tauro, Virgo y Capricornio. Ahora vamos a sacar tu consejo de los ángeles del romance. Estamos vibrando nuestro elemento con este consejo, ahorita vamos a explicarlo. Por último, vamos a sacar nuestra señal de parte del oráculo, del mensaje de tus ángeles. No es un juego de palabras, así se llama el oráculo. Tauro, Virgo y Capricornio. A ver, vamos a comenzar a explicar. Pero primero, bueno, toda vez que esta carta saltó y saltó boca arriba, lo que significa que es un mensaje que nos quiere dar los ángeles a los tres signos, pues nos hablan de soltar el control. Creo que estamos muy aferrados a alguna situación que puede ser de cualquier naturaleza y es momento de soltar, es momento de dejar de aferrarnos. Yo te diría que si estamos hablando de una relación, pues tenemos un gran apego emocional y la persona en la que estamos pensando también tiene un apego emocional hacia nosotros. Pero creo que es más que el amor. Estamos hablando de cierta codependencia, cierta adicción que se nos ha hecho a la otra persona y que a la otra persona también se le ha hecho con respecto a nosotros. Hay que tratar de soltar el control, aunque yo te diría que si lo que nos está preocupando es que la otra persona ya no esté en nuestra vida, pues no te preocupes porque la otra persona está tan aferrada a ti como tú lo estás a él o a ella. Así que yo creo que en determinado momento tendrá que regresar a tu vida. En el ámbito del trabajo, creo que las cosas están bajo control, que tienes una estabilidad también en el aspecto económico. Pero en el aspecto económico yo te invitaría a ser un poco más generoso porque la carta del control o el 4 de oro tiene que ver con la avaricia. Entonces puede ser que estemos siendo poco generosos con el dinero, puede ser que estemos siendo tacaños. Entonces, bueno, pues hay que recordar que la moneda que damos regresa multiplicada para que haya dinero y para que haya movimiento en el aspecto económico tienes que hacer que el dinero precisamente se mueva porque si lo tienes guardado, pues ese dinero no se va a multiplicar. Entonces, bueno, pues esto es lo que te quisieron decir los ángeles. Ahora vamos con el consejo específico para el signo de Tauro. A ver, Tauro, ¿qué te está saliendo? Tienes el 7 de espadas. Y con el 7 de espadas yo te invito a tener cuidado, Tauro, porque podemos ser víctimas de una traición, de una infidelidad, de una mentira. Alguien no es tan sincero con nosotros, pero también podría ser que nosotros no estemos siendo sinceros con alguien o que estemos haciendo trampa en algún aspecto. Si somos nosotros, yo te invito a pensar antes de realizar cualquier conducta que no esté bien para evitar que nos llegue el karma porque la carta del 7 de espadas no es una carta tan positiva. Siempre nos habla de una situación que tiene que ver con traiciones, traiciones, desconfianzas. Es la carta del ladrón emocional, del estafador emocional. Entonces, no seamos estafadores para evitar sufrir el karma. Y estafador me refiero en cualquier ámbito, en el aspecto económico, en el aspecto profesional, en el aspecto sentimental. Hay que dar lo mejor de nosotros mismos, pero con sinceridad, para recibir dharma y no karma. Y en el caso de que nosotros nos estemos comportando de una manera adecuada y no estemos haciendo trampa, pues hay que tener cuidado con alguien de nuestro entorno. Sí, en esa personita que pensaste en este momento, cuídate de él o de ella porque es una persona poco confiable y te podría estar traicionando. Ahora, en el aspecto emocional o sentimental, mira cómo las cartas se interrelacionan. Creo que la persona que te podría estar desilusionando tiene que ver con el ámbito emocional porque tenemos la carta de la decepción. Entonces, ¿qué te dicen? En el aspecto emocional, alguien se está poniendo una máscara, no está siendo sincero contigo. Cuando mucho ojo, Tauro, acuérdate de lo que yo siempre te digo, hay que hacerle caso a nuestra intuición y hay que querernos y ponernos en primer lugar a nosotros mismos porque creo que la persona con la que estamos teniendo una relación o en la que hemos puesto nuestros ojos y nuestro corazón, creo que no es una persona digna de confianza. Ten mucho cuidado con esto. ¿Cuál es el mensaje que te dan los ángeles? El aviso, la señal. Te sale el ángel mística. Dice, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Finalmente todo se va a solucionar, pero sí tienes que tener cuidado con esto. Ten cuidado con esto. Y bueno, pues hay que estar preparado. Hay que tener mucho ojo con las personas que nos relacionamos. No te relaciones con cualquiera. No entregues el corazón de manera gratuita. Déjate la persona que está contigo. Gane tu corazón, gane tus detalles y gane tus favores. Porque si damos sin que la otra persona lo merezca, pues corremos el riesgo de ser utilizados. Vamos a ver, Virgo. Virgo, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque yo también soy Virgo. Tenemos la carta del 10 de abasto. Sí creo que estamos cansados, estamos agobiados, necesitamos vacaciones. En el aspecto del trabajo, creo que hemos trabajado mucho y necesitamos vacaciones. Creo que en el ámbito emocional sentimos una enorme pasión con alguien, pero estamos ya comenzando a sentirnos agobiados y cansados de luchar tanto por rescatar esta relación y no ver el fruto de esa lucha. Creo que la lucha va a llegar a su fin pronto y que podríamos tener nuevos comienzos, pero hay que dejar de reprimir las emociones. No reprimas tus emociones, Virgo. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas gritar, grita. Pero eso sí procura hacerlo en soledad para que puedas descargar toda esa energía negativa que estás cargando y puedas liberarte y puedas comenzar de nuevo. En el aspecto emocional, ¿qué viene para Virgo en el aspecto emocional? Te dice que te mantengas positivo, optimista, acerca de tu vida amorosa. Los pensamientos positivos y la fe harán que el romance llegue a tu vida. No tengas temor. El amor va a llegar a ti, pero tienes que pensar en positivo. Y aquí te voy a dar el consejo que yo siempre les doy a las personas cuando me consultan y sale esta carta. Hay que educar nuestra mente, Virgo. Oye, en la noche, cuando estés en soledad, haz ejercicios de meditación, proyecta una película. Tú crea una película en la que tú seas el protagonista y desarrolla la trama que tú quieres que ocurra en tu vida. Si tú quieres que llegue un nuevo amor, si tú quieres que retorne alguien de tu pasado, lo que tú quieras, haz una película. Pero haz una película positiva de principio. Si no permitas que entran pensamientos negativos y al final de que hayas creado esa película, di gracias, Padre, que ya me oíste y confía en que eso va a ocurrir, porque va a ocurrir, pero tienes que mantenerte positivo. Yo creo que las cosas van a venir muy bien siempre y cuando tú eduques tu mente. La señal que estás esperando. Te sale el ángel Rosetta y te dice, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Creo que Virgo tiene una gran sabiduría de vida. Es una sabiduría que tenemos como propia característica del signo, pero además por la experiencia de la que nosotros sí aprendemos. Comparte esta experiencia, sobre todo con la juventud. Trata de ayudar y de orientar y de encauzar la energía de las personas jóvenes que están en tu entorno, Virgo. Capricornio. ¿Qué es lo que está viviendo Capricornio en este momento? Es el ángel de la transformación o la muerte. Creo que estás en un momento en el que estás teniendo una transformación, un cambio muy drástico, pero que, aunque puede ser doloroso, en este momento va a ser positivo. Sea lo que sea que esté terminando en tu vida en este momento, en cualquier ámbito, no tengas miedo, todo se va a solucionar. Todo es para un cambio benéfico y creo que las cosas buenas van a llegar a ti. En el aspecto emocional, te dice que le des a tu relación de pareja una nueva oportunidad, de tal forma que si estás en una relación conflictuada, en este momento, lucha por rescatarla. Recuerda que el amor es una decisión, que cuando se acaban las mariposas en el estómago y los latidos en el corazón, es porque ya tenemos que tomar la decisión de amar o no a una persona, pero es cuando comienza el amor de verdad. El enamoramiento es esa sensación, esa emoción temporal, pero que desaparece con el tiempo. Cuando desaparece, surge el verdadero amor y de ti depende que se mantenga esa relación o no, trabaja por tu relación. Si estamos hablando de una expareja, date una última oportunidad de intentar rescatar esta relación, seguramente lo vas a conseguir. El mensaje que tienen para ti los ángeles es el ángel la aurora. Y te dice, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Creo que viene para ti una época muy bonita que tienes que aprovechar y que finalmente, aunque en tu entorno les pudiera molestar, porque puede provocar un poco de envidia a la larga, creo que vas a tener el reconocimiento que te mereces y vas a ser fuente de inspiración para muchas personas. Muchísimas gracias, Tauro, Virgo y Capricornio. Espero de todo corazón que esto les sea de utilidad. Espero que estés disfrutando tu domingo, que lo sigas disfrutando. Mañana va a haber lecturas de exparejas, todos los signos, porque yo el día 16 comienzo con lecturas personalizadas y quiero tener el tiempo para atenderlos de la manera correcta. Muchísimas gracias.